Quien llamó la atención en el homenaje a José José fue nada más ni nada menos que Lucía Méndez, pues la cantante junto a Dulce protagonizaron un momento para que muchos estuvo fuera de lugar, ya que se rieron cuando estaban junto al féretro. Horas después, dijeron que habían hecho eso porque recordaron anécdotas con el intérprete. Desde Miami y a través de su perfil de Instagram, Sarita se despidió de su papá y le dedicó unas emotivas palabras acompañadas de una tierna foto. Ya sin nada que ocultar, Ana Lago, ex concursante de Xatlón, le confesó a un fan que Daniel Corral y ella ya no son amigos, pues ya ni se siguen en Instagram. A tres años del fallecimiento de su padre Gonzalo Vega, Marimar y Surya lo recordaron con emotivos mensajes y fotos en su cuenta de Instagram. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.